¿Qué va a aprender? En este módulo académico de aprendizaje, aprenderá una gran competencia general que es formular proyectos de emprendimiento empresarial y desarrollo de medios productivos con perspectivas de autoempleo. Esta competencia se subdivide en dos elementos de competencia a saber, determinar el proceso administrativo aplicando las etapas de planeación, organización, dirección y control y formular proyectos empresariales orientados a la creación o fortalecimiento de empresas y organizaciones enfocados al mejoramiento de la gestión empresarial. Cada uno de estos elementos de competencia se constituye en las unidades didácticas que estudiará. ¿Cómo lo va a aprender? Dichas competencias las aprenderá a través de las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación que hemos planificado para cada unidad didáctica. La primera unidad didáctica se denomina proceso administrativo. En ella deberá estudiar dos actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación. La primera actividad se denomina valorando el proceso administrativo de la organización y la segunda definiendo el direccionamiento estratégico de la empresa. La segunda unidad didáctica se denomina oportunidad de negocio. En ella deberá estudiar dos actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación. La primera actividad se denomina identificando idea de negocio y la segunda identificando el mercado. Al inicio de cada unidad didáctica usted deberá desarrollar la actividad denominada confrontando mi saber que tiene como propósito que tanto usted como su tutor reconozcan sus saberes previos acerca de lo que van a estudiar. Al final de cada unidad didáctica usted deberá desarrollar la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación denominada reconociendo lo aprendido, cuyo propósito es que usted demuestre todo lo que aprendió a través de las evidencias de aprendizaje definidas por su tutor. Las altas tasas de desempleo perjudican la capacidad productiva de un país, inducen caídas en el nivel de producción y consumo agregado y es por eso que una vez que la economía se ve como sistema en el que están integrados el mercado de bienes y servicios y el mercado laboral, se hace necesario contar con nuevos profesionales que busquen oportunidades de ingresos a través de la generación de su propio negocio o empresa. Con el presente módulo académico de aprendizaje en gestión empresarial se pretende dar respuesta en forma práctica a esta problemática. En el desarrollo del módulo académico usted hallará los principios y las herramientas que le permitirán tener la posibilidad de aplicar los conocimientos y experiencias adquiridas, tanto en la carrera profesional como en la vida personal. Podrá formular proyectos con énfasis en emprendimiento empresarial y el desarrollo de medios productivos en los cuales haga uso racional de los recursos disponibles, con perspectivas de generar su propio empleo y fortalecer el desarrollo económico y social del país, además de involucrar a la empresa pública privada en esta misión. También estará en capacidad de participar en el proceso administrativo, aplicando las etapas de planeación, organización, dirección y control en organizaciones públicas y privadas, además de formular proyectos empresariales orientados a la creación o fortalecimiento de empresas y organizaciones enfocados al mejoramiento de la gestión empresarial. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos.